...para un apartamiento del reglamento tiene la palabra la diputada Vanessa Silei. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero decirle mi pésame por lo que le sucedió con su madre. Y la solicitud de apartamiento del reglamento es por el expediente de 39.96 desde el 2018, el que es un proyecto de ley para declarar la emergencia ocupacional y la prohibición de despidos en la agencia TELAM. Este proyecto de ley que brevemente lo voy a explicar para conocimiento de los diputados y diputadas, a quienes quiero también decirles que acá presentes se encuentran trabajadores y trabajadoras despedidos de la agencia TELAM, que están presentes acá observando la sesión. Y que mismo desde la agencia en este momento nos están observando y están mirando y siguiendo atentamente esta sesión todos los trabajadores y trabajadoras despedidos que rondan en la actualidad a 357. El proyecto que declara la emergencia que estamos solicitando se ha tratado y se vote de forma nominal, declara la emergencia por 180 días. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que poner un paliativo, reincorporar a los 357 despedidos, evitar despidos por este lapso y que esta Cámara comience a tratar el proyecto de fondo luego de esta declaración de emergencia que es lo que proponen los propios trabajadores y trabajadoras de TELAM, cuyo objetivo es que a través de una comisión bicameral el Congreso se haga cargo de la agencia. Pero esta declaración de emergencia tiene que ver con la implicancia de estos despidos que no se refiere solamente a una cuestión laboral, aunque sí es sustancial porque no sé si ustedes saben, diputados y diputadas, que el salario tiene carácter alimenticio y que un despido implica sacarle el pan de la mesa a una familia. El desguase de TELAM implicó, entre otras cosas, por ejemplo, que el área de género de la agencia, que tenía 9 trabajadoras, pasara a tener solamente una. TELAM implicó que el área de nuevas tecnologías de la agencia se quede con tan solo un trabajador, área de nuevas tecnologías. Implicó que el sector audiovisual de la agencia, que había realizado una inversión importante, este gobierno supuestamente comprando drones y otras cámaras, tenga una reducción sustancial del 60% del personal. Hay varios factores que afectan este desguase. El primero de ellos que quiero mencionar y que tiene que ver específicamente con los despidos es la situación del derecho del trabajo violado. El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernando Lombardi, en declaraciones periodísticas, porque el Congreso de la Nación aún no ha venido a dar explicaciones como lo hemos solicitado desde la Comisión de Trabajo y la Comisión de Libertad de Expresión también, dijo que los despedidos eran los de Resistiendo con Aguante, que eran lobos disfrazados de cordero, que eran todos K, etcétera, etcétera, etcétera. Eso llevó a que incluso, lamentablemente, trabajadores y trabajadoras con 20, 25 y 30 años de antigüedad en la agencia, tuvieran que dar explicaciones diciendo que nunca habían hecho un paro, que en realidad no eran kirchneristas, como si fuera un delito. El delito estipulado por la normativa laboral, el delito es despedir a un periodista por su afiliación política, lo dice el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo dice la Ley 23.592 y lo dice el Estatuto del Periodista, que data del año 1944, fecha que nos tiene que sonar, ¿no? Específicamente el artículo 29, permítame leer, dice lo siguiente, del Estatuto Profesional del Periodista. La circunstancia de que el periodista sea afiliado a un sindicato o asociación gremial o a un partido político, no podrá ser motivo para que el empleador impida su ingreso como tampoco causal de despido. Derecho laboral, flagrantemente violado por el señor Lombardi. Otra de las circunstancias y aspectos afectados por el desarme de la agencia Telam es la libertad de expresión, no es casualidad que la misma semana en que se fusiona Telecom con cable edición, se reduzca el 50% a la Agencia Nacional de Noticias. La verdad también se pone en juego acá, porque la verdad es transmitida a la población por los medios de comunicación. Este desguase de Telam fomenta la monopolización de la comunicación como lo sigue haciendo este gobierno desde que asumió medios corporativos de comunicación que le sirven a sus intereses económicos y financieros. Y a un grave cerco mediático. Diputada, podemos ir cerrando. Otro de los puntos, y ya finalizo, perdone, señor Presidente, es la afectación del federalismo. Acá hay diputados y diputadas de las provincias de Catamarca, de Chaco, de Chubut, de Formosa, de Misiones, de Río Negro. Esas corresponsalías de Telam fueron cerradas directamente, no hay más Telam en esas provincias. Y en el resto de las provincias quedó tan solo un corresponsal de esta agencia de noticias. Entonces, derechos laborales, libertad de expresión y federalismo afectados por esto. Les pedimos, y les pedimos nuevamente, que por favor voten la emergencia ocupacional y que luego nos ocupemos de evaluar la posibilidad de que exista una agencia que dependa de esta honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.